Hola, hola, ¿qué tal chicos, chicas, amigos, amigas, familia? Miren cómo se encuentra el cielo de Oaxaca en estos momentos. Está aborregado. Yo digo que tal vez va a ser lluvia con temblores. No soy pronosticadora, pero como que así me pinta. ¿Cómo ven? Así el cielo de hoy aquí en Santa María Tzompa, Oaxaca, Oaxaca. Buen día, excelente día. Parece que va a estar lluvioso otra vez. Y pues ya veremos cómo nos va el día de hoy. Feliz, bendecido y exitoso lunes para todas, para todos. Gracias. Gracias.